Música Gente de la bollana Fue muy grato para mi cuando los muchachos de acá del skatepark Me buscaron para que los apoyara Me buscaron para una de mis grandes pasiones Que son los deportes extremos Y que bacana la noche con todos estos pelados Esto es deporte Estas son las cosas buenas acá del municipio Y Vitalito pues ha progresado en muchas cosas Y esta es una de ellas El skate es una de las disciplinas más difíciles Más difíciles que hay sobre el deporte Sobre ruedas Estamos con el parcero Scrash ¿Cómo estás parcero? Mucho gusto Estamos con el parcero Matías Hey blogueros de Pablo Viejo Scrash ¿Qué es lo que consideras que es lo más difícil Cuando una persona está empezando en este deporte? Lo más importante es el equilibrio Y la mentalidad de hacerlo Porque uno va a tener muchos problemas Muchas caídas Pero toda una vida se puede Y eso es lo más importante Dedicación Detrás del skate hay toda una cultura Se esconde mucho tabú Se tiende mucho a la vacancia Y no es así Es un deporte Una disciplina como muchos Y además muy muy difícil Exacto Pablo Lo que tú dices es totalmente cierto Mucha gente a nivel internacional y nacional Tiene el concepto de que Piensan que es solamente vicio Que porque vemos grafitis El grafitis es otro arte totalmente importante Y muy grande Y que se mueve mucho también aquí en Vitalito Otra de las cosas las cuales hay que recalcar también Es que este deporte Ocupa la mente Y ocupa a los jóvenes Para que no caigan precisamente en eso En el vicio Claro que también hay gente que practica deporte Y viene a hacer eso Pero eso cada quien con su cuento ¿No Pablo? Exactamente así es Entonces dejen las ideas de este deporte Y apóyenlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!